Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Comenzamos el video gente con un rápido resumen de lo más importante que pasó este fin de semana, primero que todo varios colombianos marcaron doblete con sus equipos, Luis Muriel marca sus primeros goles con el Orlando City, el delantero que llegó hace un par de semanas a la MLS por fin cortó su mala racha goleadora y anota contra el Filadelfia en el minuto 42 y 26, tras finalizado el partido eso comentó ante los medios, después de estos 10 partidos no poder marcar como quería es difícil, pero mis compañeros de equipo y este grupo están trabajando muy duro, fueron dos goles que me llenaron de mucha confianza, por otro lado Racing empata a 4 contra Belgrano, un partido lleno de goles, donde Roger Martínez aporta 2, el primero de penal en el 27 y el segundo en el 55, el colombiano que ha tenido un rendimiento intermitente, pudo aportarle a su equipo, Quintero no fue tenido en cuenta y Carbonero jugó hasta el 77. El último colombiano en marcar doblete fue John Jader Duran, Aston Villa tenía un partido muy difícil contra el Liverpool de Luis Díaz, los Reds no se jugaban nada puesto que el título de la Premier la disputan Arsenal y City, además su cupo a la Champions ya estaba asegurado, por parte de los villanos necesitaban sumar puntos para aumentar la diferencia contra el Tottenham y así asegurar su cupo a la Liga de Campeones, en este encuentro ambos colombianos tuvieron minutos, Lucho Díaz de titular jugó hasta el 76 y Duran de suplente ingresa en el 79 para salvar a su equipo, sorpresivamente el colombiano marca un doblete en menos de 3 minutos, empatando el partido a 3, una locura lo que hizo Duran y claramente sellaba los elogios de la prensa, su entrenador Unai Emery comentó lo siguiente, John Duran es un jugador especial, tenemos que intentar ayudarlo, es un buen tipo y necesita un equipo que lo respalde, está respondiendo mejor a nuestras exigencias, fue muy bueno lo que hizo y fue importante para él, cabe mencionar que Duran no se ha consolidado en el Aston Villa, a pesar de tener destellos de calidad, el entrenador no le tiene mucha confianza para ser inicialista. Hablando de otros temas, James hace un anuncio en redes sociales, dejando muchas dudas, el mensaje del jugador fue el siguiente, Finalmente es el momento de contarles esta noticia, algo en lo que he estado pensando como contarles, un trabajo de dos años, no ha sido un camino fácil, pero me encuentro listo para iniciar esta nueva etapa. Por el momento se desconoce si es una noticia sobre su futuro futbolístico o algún tema de negocios, pero el 10 enciende las redes sociales en medio de los rumores de su salida. Algunos analistas confirman que su representante estaría en conversaciones con algunos equipos de la MLS, pero si no llega una oferta atractiva, seguirá en Sao Paulo. Así fue en el mercado de invierno donde James quiso salir de Brasil pero no consiguió ningún equipo. La única solución fue pedir perdón y continuar en Sao Paulo. Para finalizar el tema de James, en las últimas horas una página relacionada con el Everton publicó un video del colombiano, compartiendo sus mejores momentos en Inglaterra. Lo curioso es que James comentó dicha publicación, diciendo Último baile. De inmediato todos los hinchas del Everton le dieron me gusta pidiendo su regreso. Cabe recordar que James salió del equipo por órdenes de Rafa Benítez. El entrenador cuando llegó al Everton le dijo al jugador que buscara equipo, puesto que no le iba a tener en cuenta. No fue por mal rendimiento, sino por decisión del DT. En poco conoceremos su futuro. Ya para finalizar gente y hablando de fichajes, John Arias podría recibir una oferta muy tentadora desde Turquía. Según los medios locales, Galatasaray está preparando una oferta millonaria por el jugador de Fluminense. Quieren en su equipo a uno de los mejores futbolistas colombianos en la actualidad. Desde Brasil confirman que es muy difícil retener al jugador en este mercado. Ya que son muchos los equipos interesados. Y es tiempo de dar su salto a Europa. Galatasaray la próxima temporada estará en Champions. Sería un factor a considerar. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.